Bueno, vamos a seguir haciendo experiencias con velas, con la llama de la vela, y en este caso tenemos, es una variación con la experiencia del globo lleno de agua, en este caso tenemos un recipiente que contendría agua, no va a contener agua, para ver que se quema perfectamente, es plástico, se quema perfectamente con el calor de la vela, el agujero se ve magníficamente, bueno pues vamos a hacer lo siguiente, a un vaso idéntico a este le vamos a poner un poquito de agua, la cantidad no importa, lo importante es que la llama esté siempre debajo de donde hay agua, en tanto en cuanto la llama esté debajo de donde hay agua, no se producirá la combustión del plástico, el plástico no se quemará y el agua no se escapará, el color negro este que se está viendo es hollín, resultado de la mala combustión, el gas es que se quema mal de la vela, se puede ver que es, y el vaso está transparente por donde he quitado del hollín, y el agua está absorbiendo calor, tiene una gran capacidad calorífica, está absorbiendo calor y su temperatura aumenta muy poquito, con la cantidad de calor que absorbe, aumenta otro poquito, pero no llega a alcanzar la temperatura de ignición del plástico, por eso el plástico no se quema, de hecho el agua estará ahora un poquito más caliente que al principio, si metiéramos un termómetro se notaría, se ha parado la llama, pero se nota que el agua está más caliente, vamos a encender nuevamente la llama por la vela porque nos va a servir, y ahora vamos a hacer una variante de la experiencia anterior, vamos a poner agua, pero en lugar de un vaso de plástico de paredes delgadas que deja pasar el calor fácilmente, un vaso de plástico de paredes gruesas y que además tiene gran parte del contenido de este vaso es aire, el poliespan es plástico, un tipo de plástico relleno de muchísimas burbujas de aire, el aire es un excelente aislante, y como no va a dejar pasar calor, calor, el agua no se va a calentar sencillamente porque no va a pasar calor suficiente y el plástico va a absorber todo el calor y va a empezar a derretirse, aquí se ve como se va derritiendo, se va quemando, en algún sitio se agujerea y empieza a verse pequeños poritos de donde se escapa el agua. Así que una variación sobre la experiencia anterior, manteniendo el agua gran absorvedora de calor, utilizando una pared de plástico, que el plástico no, el de plástico lleno de burbujas de aire, el poliespan, y esto absorbe mucho, bueno, vamos a hacerlo ahora de una forma un poquito diferente. Ya ahora de nuevo tenemos un vaso de plástico transparente, que deja pasar muy bien el calor, y lo que tenemos dentro es arena de playa, puede ser bicarbonato, puede ser sal, un material que no absorba tanto calor como el agua, o que lo absorba a un ritmo más rápido. La capacidad calorífica de la arena es menor que la del agua. Tenemos arena de playa, y al acercar la llama, el plástico al ser tan delgado deja pasar muy bien el calor, y la arena de playa enseguida se calienta y se alcanza la temperatura de emisión del plástico y se escapa, el agujero que se ha provocado. La explicación de esto está relacionada también con el hecho de que en las playas, cuando vamos por la mañana, a las 12 del mediodía, la arena de playa se calienta mucho más rápido que el agua, porque la capacidad calorífica de la arena de playa es menor que la del agua. Por eso con un poco de calor que se le dé enseguida sube su temperatura muchísimo. Gracias por ver el video.